Muchas gracias, Virginia. Ya está grabándose. Buenas noches a todos y a todas. ¿Veis la pantalla con lo de la economía solidaria? Sí. Vale. Pues vamos a continuar con, después de las finanzas del otro día, vamos a continuar con algunas alternativas reales que nosotros podemos tomar, porque como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Que no estemos acostumbrados a echar la culpa que sea Ayuso, que sea Pablo Iglesias, que sea Pedro Sánchez. En el fondo, Jesús nos dijo que el reino de los cielos está dentro de nosotros y, por tanto, tenemos que empezar por nosotros mismos y el exterior será el reflejo de lo que nosotros realmente vivamos y lo que nuestra luz transmita al exterior será lo que allí se reflejará, ¿no? Entonces, vamos a empezar por algunas cosas que podemos ir viendo. Vamos a ver. La economía solidaria tiene una serie de principios. Entre ellos está la igualdad y la transparencia, la relación con el medioambiente o el respeto al medioambiente, diríamos, el empleo, la cooperación, especialmente con los países más desfavorecidos y las personas más desfavorecidas, la ausencia de fines de lucro y el compromiso con el entorno entendido en el amplio sentido de la palabra, no solo el medioambiente, las personas con quienes nos relacionamos, etcétera. Entonces, nosotros principalmente somos consumidores y desde nuestro ser consumidor podríamos ir trabajando en estos principios, porque cada actuación que hacemos cada día, como encender una simple luz, es una actuación de la que somos responsables y de la que somos conscientes y de la que somos conscientes y de la que somos conscientes. Y una de las páginas donde podemos ver alternativas solidarias al consumo que estamos realizando es mecambio.net. Lo tenéis puesto aquí abajo y si pincháramos ahí nos iríamos a esta página que es mecambio.net. En esta página que os invito a que podáis entrar cuando queráis, aquí hay una serie de cambios básicos, tanto en finanzas como en energía, como conectividad, pero también hay otros a nivel integral, alimentación, cultura, ropa, vivienda, salud y acompañamiento. Y son cambios que en realidad no nos cuesta tanto, pero que puede tener unas repercusiones bastante interesantes. Entonces, aquí en realidad nos cambiamos y nuestro cambio puede contribuir a una energía, a una economía real y no a una economía especulativa, por ejemplo, como estuvimos viendo el otro día, a una mejor redistribución social, a un mejor respeto al medioambiente y a la ecología. Y vamos a ver algunos ejemplos. Podemos empezar, por ejemplo, con la conectividad. Fijaros que estamos en la época de la economía digital y de toda la conectividad digital y no solamente esto tiene repercusiones, sino que además nos controlan. Por ejemplo, uno de los principios de la economía solidaria es la igualdad y la transparencia. ¿Habéis visto vosotros, por casualidad, los datos que Google? No vamos a entrar ya ni en Facebook ni en otros. ¿Qué Google tiene de vosotros? ¿Alguna vez lo habéis hecho un vistazo? Bueno, vamos a intentar entrar. ¿Tenéis por ahí ordenadores o dispositivos para poder meteros? Vamos a abrir todo Google con nuestra cuenta. Y entrando en Google vamos a poner la siguiente dirección. La pongo ahí, en el chat. ¿Lo habéis visto? Mi actividad en Google. Echadle un vistazo. Entrar en Google con vuestra cuenta, la cuenta con la que normalmente funcionáis. Porque muchas veces tenemos varias, ¿no? Entramos en Google y cuando estemos en Google ponemos mi actividad. Y nos daremos cuenta de lo que Google sabe de nosotros. ¿Os sale algo parecido a esto? ¿Estáis en esta pantalla? ¿Alguno de los que estáis por ahí? ¿A alguien le sale esto? Sí, vale. Por ejemplo, aquí aparecen, por echarle un vistazo, fijaros que esta es la mía. Y aparece nada más que todo lo que yo he ido viendo últimamente en YouTube, por ejemplo, son Energy, los verdaderos dueños del mundo, música, música de vibración 432, un montón de cosas. Todo está aquí grabado. Todo está aquí grabado. No sé si iré para abajo, no vaya a que salga algo raro, ¿eh? Así que Google tiene todo. Esto es YouTube, pero tiene también las aplicaciones web donde te metes. Tiene el historial de ubicaciones donde te metes. Es decir, Google sabe absolutamente todo de nosotros. Si tenemos activado esto que hay aquí arriba. Es más, si nos metemos aquí arriba en otra actividad de Google, no sé si la veis aquí, otra actividad de Google que está, si pincháis aquí en esto, en estas líneas a la izquierda, la parte superior, metemos otra actividad de Google. Si nos metiéramos en gestionar la actividad de mis ubicaciones y tuviéramos el GPS activado, que posiblemente algunos lo tengáis, Google te dice dónde has estado el día que tú quieras. Y te hace un rastreo, por ejemplo, del último mes. Y te dice dónde has estado, que es todo, absolutamente todos los sitios. Entonces, y esto es una simple, algo muy, muy simple. Vamos, que no. Pues, una de las opciones que tenemos, si queremos que Google no nos rastree o no tenga todo esto, es aquí, en actividades web, es poner, en vez de sí, poner que no. No, quitarlo. Actividad web y aplicaciones, lo quitamos. ¿Lo has entendido? Pues sí. Pausarlo. ¿Entendido? Me puedo ir... Perdona, ¿podéis ver cómo hacerlo? Sí. ¿Estáis en esta página? ¿En la página de mi actividad? Sí. Si estáis en la página veréis que hay tres cuadritos que pone actividad en la web y en aplicaciones. Vale. Otro que pone historial de ubicaciones y otro que pone historial de YouTube. Sí. Si no queréis que Google sepa todo esto, os vais metiendo en cada uno, donde pone, por ejemplo, historial de ubicaciones, que yo le tengo puesto sí y Google sabía dónde he estado, pues me meto aquí y ahora aquí pone historial de ubicaciones y una rayita azul, ¿la veis? Lo desactivas. Lo desactivas, le pones ahí, lo quitas, lo desactivas, le das a pausar, entendido, y ahora me voy para atrás y ya lo tengo desactivado. Ya he desactivado la web y las aplicaciones, he desactivado el historial de ubicaciones y ahora voy a desactivar el historial de YouTube. Le doy aquí también y le doy a desactivar, pausar, entendido, perfecto. Esto para que nos hagamos una idea nada más de lo que Google controla de nosotros. Nos meteríamos en otra actividad de Google y podríamos también darle a algunas otras cuestiones, pero no nos vamos a entrar en más cosas. Es decir, todo donde nosotros centramos, todo, absolutamente todo, Google lo controla. Pero no solo eso, lo que pasa es que lo acabamos de quitar. Si no lo hubiéramos quitado, poner a otra, no sé si alguien no lo habrá quitado, poner otra página que nos vamos a quedar flipados de lo que sabe Google de nosotros. Poner esta página en Google. Poner esa página. Si la podéis hablar, que es ad setting. A ver si alguien la puede poner. Es que ya como hemos quitado lo otro, no nos van a salir aquí las cosas. ¿Alguien ha podido entrar en esta página? ¿Alguien ha podido entrar? Si alguien puede entrar, que lo diga. Yo estoy dentro. ¿Ves qué tiene Google de ti, tus preferencias? Lo tiene todo. Lo tiene todo. Yo, porque lo quité el otro día. Pero Google tiene si eres mujer o eres hombre. Si tienes casa en propiedad. Si tienes coche. ¿Qué idiomas hablas o qué idiomas normalmente estás controlando? ¿Cuáles son tus preferencias en las compras? ¿Qué tipo de actividad de tiempo libre es la que normalmente haces? Sabe todo de ti. Todo esto, lógicamente, a nivel comercial le viene perfecto. O sea que nos quedaríamos asombrados. Y esto son unas cuantas cosillas nada más. Y esto es nada más que Google. El buscador de Google. Entonces, cuando tengáis tiempo, tranquilamente. Esto se puede desactivar también, ¿no? Claro. ¿Veis que la personalización de anuncio está activada? ¿La habéis visto? Aquí arriba. La personalización de anuncio está activada. La quitaríamos y la desactivamos. Y ya no la tendríamos. De lo contrario, Google tiene todo, todo absolutamente. En mí ha acertado en todo absolutamente. Y tengo más de 30 ítems menos en una cosa. ¿Sabéis lo que no ha acertado? Me dice que soy una mujer. Es lo único que no ha acertado. Me imagino que como últimamente, como estoy siempre con música espiritual y cosas de esas. No busco cosas de fútbol, ni política, ni nada de eso. Pues me imagino, dirá, esta es una mujer o algo de eso. Porque es lo único en lo que no ha acertado. En lo demás, ha acertado en todo. Idiomas, casa en propiedad, coches, seguros. Todo, absolutamente todo. Así que imaginaros. Bueno. Tranquilamente, esta presentación se la vuelvo a enviar a Antonio para que os la pase si queréis. Porque podéis entrar en todas estas cosas. Entonces, desde mecambio.net nos ofrecen algunos buscadores que son abiertos y que no permiten el rastreo. Uno lo conocemos que es el Mozilla. Me imagino que ese lo conocemos todos. Pero hay otro, que no sé si lo conocéis, que se llama DuckDuckGo.com. No sé si lo conocéis. Un momento que voy para atrás. Bueno. Este es este buscador. Nada más que pongáis DuckDuckGo.com. Incluso lo podéis poner como buscador principal. Y la verdad es que no solamente, como dice ahí, no almacenamos información personal. No te perseguimos con anuncios. No te rastreamos nunca. Sino que, además, si tú buscas cualquier cosa, te aparecen enlaces que en Google no te aparecen. O te aparecerían en la página 10. Porque ya sabéis que Google hace una preferencia. No solo en función de quién le paga, sino en función de lo políticamente correcto. Entonces, aquí te aparecen páginas, en primera página, mucho más fácil que en Google. Yo os animo a que cojáis este, el DuckDuckGo.com. La verdad es que yo lo estoy utilizando últimamente, que no lo conocía. Y me estoy quedando bastante sorprendido para bien. Luego también tenemos en Mozilla. Pero este no te rastrea. De hecho, alguna vez he buscado un vídeo de YouTube. Y lo he puesto aquí para que me lo busque. Y me dice, tienes que enlazar con YouTube. Y te informamos que YouTube rastrea y le comunica a Google los vídeos que tú estás viendo. O sea, que mismo te lo influye. Pues, esto es lo que sería conectividad. Simplemente de buscadores. Si queréis intervenir o queréis preguntar cualquier cosa, lo vamos haciendo sin problema entre todos. Nos pasamos, por ejemplo, a otra cuestión. Y es, me imagino que todos conocemos el tema del Congo y de los teléfonos móviles. Otro de los principios de la solidaridad es la cooperación, el compromiso con el entorno y la ausencia del fin de lucro. Vamos a echar un vistazo a unos pequeños vídeos que son muy cortos. Pero todos los sabemos, todos los conocemos. Pero es bueno recordarlo. Vamos recordarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, Pile. Gracias, Pile. Gracias, Pile. Gracias. Además, la Junta Directiva de la Empresa aprobó este jueves el inicio de la tercera fase de su plan de recompra y cancelación de títulos bursátiles para este año, en el que recomprará y cancelará unas 670.000 acciones comunes y unas 168.000 preferentes. Gracias. ¿Lo veis o no? ¿A quién te está dando? 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 ¿Qué posibilidades tenemos? Y no es que las cosas sean puras. No es que otros teléfonos no sean nada, nada, nada contaminantes y nada, nada, nada neutros. Pero es posible que sean mejores. Y tenemos opciones como el iPhone, que no sé si lo habéis visto en alguna ocasión. Es un teléfono que nos dicen que está fabricado con materiales libres de conflicto, con una empresa que respeta los derechos de los trabajadores, con un diseño abierto y está pensado para durar y ser reciclado. Porque las piezas se pueden ir cambiando, ir poniendo piezas nuevas sin tener que quitar el teléfono entero. Entonces, si queréis entrar en la página web, yo animo a que entréis en la página web de Firefox y la tenemos aquí puesta ahora mismo, que son teóricamente los teléfonos más sostenibles del mundo a un precio más o menos recomendable. Entonces, cuando vayamos a cambiar de teléfono, podemos plantearnos esta opción. La estuve hablando el otro día con un informático, me dijo que él estuvo a punto de comprarse el otro día uno de estos, que le parece bastante interesante. Sobre todo porque es que podéis ir cambiando las piezas. Aparte de todo lo demás, no tienes que cambiar el teléfono entero. Vamos allá. Además, en redes de telefonía, la mayoría tenemos muchos, o tenemos Telefónica, o tenemos Vodafone, o tenemos más o menos redes así que conocemos. Estamos hablando de una economía que pretendemos que sea en ausencia de fines de lucro. Pero, desgraciadamente, fijaros con lo que nos encontramos. Imaginaros Telefónica. Telefónica vuelve a ratificar que es una de las mayores empresas españolas tras obtener, en el primer trimestre del año, 1.802 millones de beneficios netos. Esto supone un 162% más en comparación al mismo periodo del año pasado, una cantidad bastante alejada de los beneficios brutos que se han situado en los 3.618 millones de euros, el doble que la compañía telefónica tiene definitivamente. En cuanto a los ingresos, la firma se ha colocado en los 11.543 millones, un crecimiento del 3,3% en términos orgánicos. Y es que la empresa de España cuenta, en 2015, con 319 millones de clientes. Esta nueva suma es gracias a la incorporación de Eplus a su filial alemana y por el acelerado ritmo de crecimiento con Telefónica Espenoamérica, que incluye la sede de Brasil. Bueno, tenemos esto, pero a su vez, ¿quién no ha tenido problemas con la telefonía? La información de los consumidores es la información, la denuncia pública, dar a conocer qué empresas están cometiendo fraudes, qué empresas nos maltratan. Por eso, cada año convocamos unos premios a las peores empresas en las que los consumidores decidimos, proponemos quiénes son los reyes del fraude y también decidimos, votamos cuál es la empresa merecedora de ser la peor de todo el último periodo por haber actuado de forma incorrecta, fraudulenta, abusiva, no respetando nuestros derechos. Este año, de nuevo, vuelven a ser las nominadas Movistar y Vodafone, Iberdrola y Endesa y Bancia, el gran símbolo de la crisis económica. En esta coyuntura están precisamente aprovechando. Bueno, ¿quién no ha tenido problemas con Telefónica, con Movistar? Bueno, pues también tenemos alternativas. Hay una cooperativa que se llama Cooperativa Somos Conexión. Y esta cooperativa es una cooperativa que es una cooperativa de telefonía que busca la soberanía en las telecomunicaciones y que opera de manera sostenible. Con lo cual, podríamos también echarle un vistazo a ver si sería conveniente que pudiéramos pasarnos a Somos Conexión. O sea, que hay más o menos alternativas para todo. Además, cuando hablamos de alternativas, estamos hablando de que todas o casi todas las que aparecen en mecambio.net son empresas cooperativas. Es decir, no solo que respeten el medioambiente, que tengan un interés de menor lucro, sino que además tienen una gestión democrática, a diferencia de todas las demás que estamos viendo, las multinacionales, Telefónica, Google, etc. Es una gestión democrática. Es una adhesión voluntaria y abierta. Cuando quiera entra y cuando quiera sale. Con lo que nos cuesta salir, por ejemplo, de Vodafone, de Telefónica. ¿Quién no ha tenido problemas cuando ha querido quitarse de algo de eso? Hay una autonomía e independencia. Además, hay una importante apuesta por la formación y la educación y un interés por la comunidad. Con lo cual, estamos hablando que nosotros somos protagonistas de la empresa de la que somos consumidores. Y eso en casi todas las que aparecen ahí en meneame, en meneame, digo, en mecambio.net. En mecambio.net. Estamos ya buenos a esta hora de la noche. Bueno, nos vamos, por ejemplo, podríamos seguir, por ejemplo, también con conectividad. Me imagino que sabéis los problemas que hubo con Zoom, ¿no? Me imagino que sabéis los problemas de hackeo y de seguridad que hubo, sobre todo al principio, el lockdown. Pero bueno, también tenemos alternativas de recursos abiertos. Por ejemplo, tenemos ahí al Jitsi. Pudiéramos entrar. Y, además, esta opera con recursos abiertos. Es una plataforma de recursos abiertos, con lo cual es bastante interesante. No nos vamos a detener mucho más porque, si no, nos van a dar aquí la una. Pero podríamos pasar, por ejemplo, a la eléctrica. La eléctrica. Prácticamente, yo creo que la mayoría de la población española estará o con Endesa, o con Iberdrola, o con alguna de estas grandes multinacionales. Antonio, madre mía, nos estás poniendo a los dientes largos. Bueno, pues, estas empresas no solamente no buscan en no lucro, ¿eh? Ahí tenemos que los beneficios de la eléctrica aumentaron 35 veces más que lo que ha subido el consumo de la luz. O sea, que fijaros lo que están ganando con nosotros. Por eso pone ahí, si no puede salir de la casa, vamos a robarle hasta en su casa, ¿no? No solo eso, sino que, además, no son respetuosas con el medioambiente. Me imagino que alguna vez habréis escuchado, por ejemplo, las cinco macrocentrales que Endesa está construyendo en la Patagonia, destruyendo el medioambiente, etcétera, ¿no? O cómo las tres grandes compañías, Endesa, Iberdrola y Naturgui, suman 5.770 millones de euros de beneficios, ¿no? Pues, frente a esto también tenemos alternativas. Frente a esto tenemos cooperativas, y ahora veremos algunas, pero yo os pongo aquí una. Yo soy socio de esta cooperativa. Esta es Sona Energía. Es una cooperativa catalana, en donde lo que se prevé es que se pueda conseguir un modelo de 100% consumo renovable. Es decir, que el consumo que tenemos de energía provenga de energía renovable. La mayoría de ellas de energías solares. Ahora mismo, fijaros ahí, hay 71.000 socios. Para ser socio aquí hay que poner 100 euros. Ya eres socio, pero puedes tener derecho a cinco contratos. Con lo cual, puedes también invitar a algún amigo, a tu padre, a alguien quiera. Cinco contratos puedes tener con un solo socio. No solamente tienes un mejor trato y no te van a engañar, ni de pronto te viene una factura de la luz de 200 euros. Y te dicen, no, es que había un error. No, no, no solamente no te engañan. Hay un trato respetuoso. Te baja lo que estás pagando por el consumo de la luz. No solamente eso, sino que además tú eres protagonista. En la asamblea nosotros decidimos dónde se invierte el dinero, cómo va a ser lo que se nos va a cobrar por la luz, etcétera. Con lo cual, yo animo, porque esto es muy fácil, cambiarse de compañía, simplemente coger el último recibo de electricidad, enviarlo a Sun Energy y hacer un pequeño formulario online y te cambia. Ellos se encargan de hacerlo automáticamente todo. Tú no tienes que ir a ninguna oficina ni hacer absolutamente nada. Creo que el cambio te cuesta 10 euros, el cambio nada más. Pero todos los mismos. Y en la página de mecambio.net tenemos muchas más. Yo estoy aquí la que yo soy. Yo estoy en Sun Energy. Pero tenemos Goyner, tenemos Nostra, Gavias, etcétera. Yo la verdad es que llevo tres años, no, cuatro o cinco años. A mí me lo propuso Juanse. Me imagino que conocéis a Juanse, ¿no? Juan Sebastián. Él me la propuso y desde entonces estoy con ellos. Aunque lo ideal sería hacer lo que hace Juanse. Que él tiene placas solares con un inversor y una batería. Y aunque está conectado a la red, pero prácticamente no consume nada. Consume todo de su electricidad. Ahí tenemos a la electricidad. Alguien está viendo una película. Estamos buenos. Bueno, vamos a seguir y vamos terminando. Bueno, ¿y qué hay que decir del sistema financiero? Os dije el otro día de lo de la moneda libre. Pero además de todo lo que estuvimos viendo que los bancos tradicionales en realidad promueven nuestra deuda. La cuestión no es solo esa. La cuestión es que los bancos tradicionales son los principales actores, por ejemplo, del lavado de dinero en los paraísos fiscales. Aquí tenemos un ranking de bancos internacionales en paraísos fiscales que son los principales responsables. Cuando hablamos de paraísos fiscales no nos pensemos que es Bárcenas llevando 10 millones de euros a Suiza. Los paraísos fiscales están ahí y nadie lleva el dinero en manos. Todo se hace a través de transferencias bancarias. Y las transferencias bancarias se hacen a través de los bancos normales. A través de la banca privada que te hace su transferencia porque todos los bancos tienen sucursales, filiales y entidades holding en paraísos fiscales. Todas estas tienen. Y, por ejemplo, las 35 empresas del IBEX 35 español, que serían la creen de la creen de España, las 35 empresas tienen filiales en paraísos fiscales. Y todas, entre ellas, están las entidades financieras. Con lo cual, cuando hablamos de trata de blancas, tráfico de armas, tráfico de drogas y cualquier tipo de tráfico de obras de arte, etcétera, todo eso se blanquea a través de paraísos fiscales a través de la banca. Con lo cual, cuando nosotros tenemos nuestro dinero ahí, estamos, de alguna forma, participando en que España deje de ingresar 80.000 millones de euros al año por fraude fiscal de las grandes entidades, principalmente. Pero no solo eso. Es que las grandes entidades financieras son las que financian el armamento en España y en el mundo entero. Con lo cual, cuando nosotros tenemos nuestro dinero ahí, en parte somos cómplices de las inversiones militares que luego provocan la guerra. Y no solo eso, sino que, además, no se invierte en economía real. Hay un estudio que dice que la economía especulativa supera en 125 veces el dinero en efectivo que hay en el mundo. Es decir, si nos acordamos de la crisis del 2008, fue una crisis especulativa. Y esa crisis especulativa nos ha costado y nos está costando más de 70.000 millones de euros a todos los españoles de nuestro impuesto. ¿Por qué? Porque estas entidades no se dedican a la economía real, se dedican a la economía especulativa. Y todas estas son las consecuencias. Para que nos hagamos una idea, me imagino que alguna vez habréis escuchado el fondo de inversión BlackRock. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Es un fondo de gestión de fondos de inversiones del mundo. Ese fondo tiene 6 billones de euros. Gestiona más de 6 billones de euros. Eso significa que gestiona más dinero que el Producto Interior Bruto de España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Grecia. Es decir, ese fondo de inversión hace lo que quiere, pone presidentes, quita presidentes, impone políticas, restricciones, etc. Y ese fondo de inversión lo que está gestionando es mi pequeña inversión que yo tengo en el banco. Cuando yo voy al banco y me dicen, oye, tenemos un producto que te va a dar una rentabilidad del 1%. Y lo estamos metiendo ahí, en el fondo al final nos lo gestiona BlackRock. Y somos nosotros mismos los causantes de que nos bajen nuestros salarios, por ejemplo. Entonces, frente a esto, tenemos alternativas. No solo la moneda libre que estuvimos viendo ahora, sino también entidades financieras que, con una forma cooperativa… Es decir, yo soy el que decido las líneas esenciales. Y, por ejemplo, aquí tenemos FIARE, que tenemos la Asamblea este mes. Además, son éticas. ¿Por qué? Porque destinan el dinero no solo a la economía real, sino dentro de la economía real a entidades solidarias. Si nos metiéramos en la página de FIARE, si nos metiéramos en la página de FIARE, por ejemplo, entraríamos en… Vamos a ver a quién se ha financiado con préstamos en los últimos tiempos. Y, fijaros, se está financiando aquí a la izquierda a una sociedad que se llama una sociedad cooperativa que promueve la agricultura de proximidad y la agricultura ecológica, a otra en el País Vasco de agricultura de proximidad, a otra de inserción social y laboral, a una cooperativa internacional de comercio justo, a una entidad de cultura y educación, a una entidad de inserción social y laboral, de tal forma que, cuando yo estoy aquí en FIARE, no estoy promoviendo los gastos militares, ni estoy promoviendo la especulación, ni estoy promoviendo la evasión fiscal. Estoy promoviendo que entidades que trabajan con las personas más desfavorecidas… Me imagino que conocéis a Noeso en Almería, ¿no? Pues Noeso se financia a través de FIARE, con lo cual, con el dinero que yo tengo en FIARE estoy propiciando ese tipo de cosas. Y yo en FIARE puedo ser socio, y para ser socio hay que aportar 300 euros, o puedo no ser socio y abrirme mi cuenta. Me voy aquí, abre una cuenta y te dice, mire usted, ¿usted puede abrir una cuenta como socio o como no socio? Si es como no socio, porque no quiere aportar los 300 euros, pues nada, usted va a tener 12 euros anuales de comisión de mantenimiento, que fijaros lo que nos cuesta cualquier otro banco, que nos cobran algunos hasta 12 euros al mes. A mí me estaba costando Unicaja 12 euros al mes, antes. Las transferencias, un euro, y las tarjetas de débito, 15 euros anuales. Y el que quiera ser socio, pues aporta sus 300 euros, y ese dinero, como eres cooperativa, cuando quieras te sale y se te reembolsa, sin ningún problema. Entonces, con nuestro dinero podemos ser responsables. Y aquí tenemos una de las opciones que es FIARE. Hay otras como COS 55, pero podemos realmente tener alternativas. Y hablando de esto, y bueno, aquí tenemos a José Aliaga, que es también socio de FIARE. O sea que estamos unos cuantos. Y ya para terminar, os digo que hemos montado una jornada sobre la moneda única, que estuvimos viendo el otro día, la moneda libre. Van a ser el 13 de junio en Lucainena de las Torres. Os pasaré el enlace, se lo pasaré a Antonio, porque va a ser el domingo por la mañana y todo se va a retransmitir por web, aunque también va a ser presencial. El que quiera que vaya por allí por Lucainena y el que no lo pueda ver. Y van a ser interesantes. Se va a hablar sobre la creación del dinero, que va a ser Eduardo Garzón, que es profesor de Economía de la Autónoma de Madrid. Las consecuencias de la desaparición del dinero efectivo, que lo estuvimos viendo el otro día. El ROC de las monedas complementarias y luego ya la criptomoneda libre de la moneda. Os lo pasaría a Antonio por si lo queréis ver. Porque esto se va a poner en marcha, queremos ponerlo en marcha en Almería todo lo fuerte que podamos. Y bueno, en mecambio.net tenéis más opciones, como hemos visto antes. Alimentación, ropa, cultura, etc. Pero como no me quiero alargar y son las diez y media, me gustaría terminar con la frase que conocemos de la madre Teresa de Calcuta. No quieras cambiar al mundo cuando tú ni siquiera haces el mínimo esfuerzo por hacerlo. Primero cambia tú y verás cómo poco a poco el mundo cambia a tu alrededor. Pues nada, muchas gracias por atenderme y ahora ya si queréis que comentemos algo o lo que sea, lo hacemos. Bueno, nosotros lo estamos pasando mal. No te rías Miguel Ángel. Todo se trata de la común unión. Claro, claro. Hay elementos. Consejos que nos daría a nivel, porque todo está enfocado al tema específico de la asociación. Consejos que nos darías como expertos en temas económicos, temas tributarios, temas legales. ¿Qué consejos nos darías como asociación y ya no solo como asociación, sino también como aquellos que van a formar a personas que quieren ser voluntarios? Pero no entiendo a qué te refieres. Consejo de que vende, 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 es el momento de vender. Es el momento de vender, vamos a ver. Tú no estás disponiendo, no estás disponiendo una forma de cambiar y de que yo cambie, no que cambie a los demás, sino que cambie yo. Entonces, lo que yo quiero es que tú vendas, no que yo venda, porque lo mío, llevamos dos mil años vendiéndolo y cuesta mucho. Es decir, nosotros como voluntarios, como asociación, tenemos lo principal es vender lo que vende todo el mundo o podemos ponerle un ápice de distinción. Enfocándolo por lo que tú has estado mostrándonos en estas dos jornadas. Vamos a ver. Yo creo que el fin nos justifica los medios y los medios en realidad son reflejos de esta nueva forma de humanidad que queremos construir. Entonces, por ejemplo, no sé si vas por ahí, pero yo te digo algunos ejemplos. Nosotros en el comedor social de elegido, la luz la hemos cambiado y la luz la tenemos con Zone Energy. Si una asociación, por ejemplo, tiene cuotas de socios o tiene una cuenta o tiene eso, otra de las opciones es decir, vamos a empezar a dar testimonio y vamos a abrir nuestra cuenta en FIARE o en CO55, por ejemplo. Son cosas que se pueden ir haciendo, son cosas que son pequeños gestos, pero en realidad estamos queriendo cambiar el mundo y no empezamos por nosotros mismos, por estas opciones. Hay una serie de cosas aquí que sí podemos empezar como asociación y sería conveniente poder ir explorándolos. No a eso me refiero como asociación, pero también como asociación que quiere ser transformadora, empezando por nosotros, porque esto es gracioso, que tengamos las cuentas en realidades que podemos estar colaborando, porque nosotros a lo mejor optamos por las cajas, pero hoy en día las cajas se han hecho bancos y han perdido, como estuvimos hablando la anterior vez, esa parte de monte de piedad o esa parte laboral, perdón, social que tenían. Pero a la vez también nosotros, porque muchas veces hay personas que no pueden, que a lo mejor no entienden esto que tiene que ver con nosotros, como voluntarios, que tiene que ver con nosotros como solidarios, como asociación. Es decir, no, tenemos que marcar un estilo de trabajar y un estilo también que sea sostenible, solidario y sostenible y que también mire las repercusiones indirectas, como has dicho, si lo tenemos en el Banco Santander o yo me beneficio del BBVA, que me está dando una subvención, pues saber que también que le estoy dando por poner buena fama al BBVA cuando después el reporte que tiene de ayuda a armas o a distintas formas de trata de personas, que al fin y al cabo yo le estoy dando como asociación una buena fama, ¿no? Claro, yo me acuerdo de un testimonio que dio una misionera una vez, no sé, no sé, era de África, pero no sé de qué país era. Era un territorio en conflicto, entonces agribillaron a balas a un poblado y cuando le estaban sacando las balas dice que de pronto cogió una y vio Santa Bárbara, España. Y se le cayó el alma al suelo porque dice, vamos a ver, yo estoy aquí como misionera intentando ayudar a toda esta gente, ¿no? Y luego, desde allí, desde mi país, es de donde se está colaborando para que ocurra esto. Entonces, a veces no somos conscientes de que un gesto de consumo nuestro en realidad está potenciando el que se produzcan situaciones que luego son a donde queremos ir para ayudar como cooperantes internacionales. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Entonces, al final es una contradicción, es una contradicción, porque yo estoy favoreciendo aquí el que puedan haber situaciones injustas en otro lado y luego me voy al otro lado para quitarlas. Entonces, a lo mejor sería interesante que vayamos viendo las repercusiones y seamos responsables de nuestras acciones, nuestras acciones diarias, pequeñas acciones, pero muchas veces tienen mucha repercusión. Y además, el testimonio es muy importante. Hablen los demás. La fábrica de Santa Bárbara está en Granada. La fábrica de pólvora en Empar de Antonio. Sí, 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 sí. Yo creo que lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo, pero es muy complicado, ¿eh? Es tirar del hilo y es que, no sé. Pero yo creo que no se trata de blanco o negro. Es decir, de pronto tenemos que ir trabajando en este camino, pero no se trata de boom. Ahora ya tengo que cambiarme a todo y esto es imposible porque yo tengo todas las domiciliaciones en este banco o porque tengo la hipoteca en este banco y no me permiten o tengo tal. Sí, tenemos que tranquilizarnos. No somos culpables ahora nosotros de todo. Y ir dando pequeños pasos. Por ejemplo, yo tenía cuatro bancos con los que operaba. El Santander, el BBVA, no, perdón, la Unicaja, Cajamar y Fiare. No, Fiare no lo tenía antes al principio. Creo que tenía BBVA. Pues me he ido quitando poco a poco bancos y al final me abrí la cuenta en Fiare y ahora tengo dos, Cajamar y Fiare. No significa que es que ya no tenga nada más. Sí, pues poco a poco voy utilizando Fiare cada vez más, pero no significa que es que ya tendrás que pasar absolutamente a todo. Con lo cual, podemos ir dando pequeños pasitos sin agobiarnos, sin decir esto es imposible, ¿no? Pequeños pasitos, hay pasitos muy pequeños. El cambiarte de compañía de electricidad es lo más fácil del mundo. Se hace en dos segundos desde internet. Yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? Porque, para empezar, vamos, yo porque estoy metido en el mundillo este, pero hasta no hace mucho ni siquiera sabía las opciones que había. Es que, al final, el tingla está montado de tal manera que las grandes empresas, pues, eclisan a las demás. Entonces, el hecho de tener foros donde podamos ver otras opciones y luego, como tú dices, yo tengo dos cuentas. Me abrí una en Fiare y la tengo como ahorro. Me voy pasando un dinero, porque es verdad que para algunos productos, pues, todavía no, a particulares, por lo menos, no da. Pero sí que es verdad que yo quería formar parte de un proyecto, pues, bueno, que es coherente con la manera de pensar que tenemos muchos y aportar mi granito de arena. Y, además, que me hace ilusión, porque, verá, para cualquier cosa cuentan conmigo. Y te informan. Y me parece bastante curioso, por ejemplo, hablando de Fiare, que, sin ser cliente, puedes ver la información de todos los préstamos que dan y a quién se lo dan. Cuando ni siquiera mi propio banco, donde yo tengo el dinero, me da información de qué hace con mi dinero. Y, como eso, por otras cosas. Y que es cuestión de… Yo creo que esto es, una vez que te entra el gusanillo, pues, ir sumando cosillas. El teléfono móvil sí lo conocía. Lo que pasa es que, verá, que es un poquillo más caro de lo que yo estoy acostumbrado. Pero, bueno, es calcular cuánto te va a durar, vas ahorrando y, al final, al siguiente, pues, cae el comercio justo. ¿Más participaciones? ¿Quién da más? Bueno, presento a Paco, que también está en la asociación, está aquí en mi lado. Hola, buenas noches. Yo presento a Toñi y Manolo, que de poco estarán en la asociación. Madre mía, Antonio. ¿Verdad tú? Yo creo que con la cantidad de gente que va a haber, es mejor que creemos un banco cooperativo nosotros. Bueno, la verdad es que yo, lo que sí es verdad es que todos pensamos, al final, todos vamos a la, algo que ha hecho referencia antes, que vamos a la máxima comodidad, que es lo que aparenta ser la grande empresa y las multinacionales, que te dan una, entre comillas, una tranquilidad, pues, de presencia en todos sitios, de facilidad, que después no es tal, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a esa facilidad que nos dan, que nos da la, que nos creemos que nos da Movistar, porque Movistar está aquí y está en Nicaragua, pero después en Nicaragua es muy distinta a la de aquí, ¿no? O sea que, me explico, a nivel de, de oferta y todo es distinto. Los jamones allí no son igual que aquí, pero bueno, en ese sentido, bueno, pero sí es verdad que es lo, es lo difícil de romper, ¿no? Que es el marketing, lo que nos han vendido todos, ¿no? En ese sentido. Pero que sí, yo estoy dispuesto a cambiar. Con que ves vendiéndolo de fiares, que vamos a ver si la asociación nos pasamos a fiares. Muy bien. A todo esto, ¿tú sabes quién es el de economía? El que está tumbado. Con que, que vendele el producto. Pero si a los de fiares. Nos sacaremos la conversación, que yo me acuerdo de una que dije, oye, y en fiares, pero tenemos un contacto, no sé dónde, que, en fin. Hace mucho conocer a alguien dentro, que luego no hay sucursales. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Alguien habla? Para no decirlo como es que, ¿no? Bueno, Aleja. Marisa habla. Marisa dice que cuando queráis venir a este cortijo, está con las puertas abiertas. Muchas gracias, Marisa. Haciendo comunidad. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? África, ¿tiene algo que decir? Bueno, yo lo que tengo que decir es que creo que es muy productivo todo lo que se ha dicho, pero que es de los trabajos más difíciles, porque son de los menos lucidos. Y, bueno, que quizás ya que hay que poner más esfuerzos, que es fácil, porque al final es una llamada de teléfono, como dice José Luis, o José Luis es, ¿no? Yo, Miguel Ángel. Miguel Ángel, pues no da ni una, ¿eh? Pues, Miguel Ángel, a partir de ahora para mí será José Luis, que lo sepa, se me ha metido aquí. No te preocupes. Pues nada, Miguel Ángel, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que estamos en el mundo del borreguismo, de lo fácil, de lo que nos dan, y que salirse del rulo es muy difícil. Y que, bueno, que gracias a gente como tú, que nos abre un poquito los ojos, pues que intentaremos salirnos del rulo. Pues eso es poco a poco, como ha dicho José. Poco a poco. Empezar un día con una cosilla, otro día con otra y... Pero como no luce, ¿sabes? A la gente nos gustan las cosas que lucen, las cosas que se ven. Estas cosas son de muy hormiga, de muy hormiga, de muy hormiga. Y a veces nos volvemos perezosos para esas cosas. Pero que está muy bien que seamos conocedores de ellas, porque si no, no llegamos nunca. Pero te lucen en tu interior, que es lo importante. Eso sí. El otro día me hacía gracia una reflexión que me hacían sobre la asociación, que cómo nos dedicábamos más, perdíamos tanto tiempo en la formación, en vez de sacar dinero. Y yo le comentaba, la persona que me decía que eso le había llegado por otro lado, le comentaba, digo, vamos a ver, es que lo más fácil es sacar dinero y malgastar el dinero, coger y hacer nosotros allí en cualquier sitio lo que queramos. Pero realmente es lo necesario, es lo bueno o es lo que yo creo que es bueno, ¿no? Muchas veces no hemos acostumbrado a los europeos, los que tenemos una economía capitalista, a importar lo que queremos para nosotros, que es bueno. Y que muchas veces no es lo bueno para los demás. Con esto me refiero al hecho de sostenibilidad, al hecho de solidaridad, al hecho de todo, ¿no? O sea, nosotros, oye, es que todo el mundo tiene que tener un móvil y un móvil como nosotros queremos. O un ordenador, y un ordenador como nosotros queremos. Oye, ¿por qué no empezamos a trabajar en ese sentido? Desde el reciclaje, desde el reuso, lo que decía al principio en la charla pasada, ¿no? Que hacer esto no linear, sino circular. La economía que sea circular, que no tengamos que ser generadores de basura siempre. Es que no hemos acostumbrado a generar basura. Y no hemos acostumbrado a que todo tenga que tener un final. Y ya no hay dónde coger, ¿no? Ni dónde cambiar. Entonces tenemos que desechar. Y así está, que tenemos todo lleno de basura. Bueno, ya me estoy yo pasando que parezco ya Pablo Iglesias. Te falta la coleta. Te falta la coleta. Bueno, bueno. Pero que es el hecho de soñar. Si estuviese Candy, que hoy no sé por qué no ha podido Candy meterse. Es el hecho de soñar. Bueno, lo metí al principio. Pero había un esquema que has puesto, el esquema de los círculos, la estrella esa que aparecía, que son los principios de la economía solidaria, ¿no? La que has puesto del cooperativismo. Que al final son los principios de la economía solidaria y de la empresa social, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros queremos trabajar en que haya un cambio, que haya gente que crea en el cambio de estructura, pues nosotros tenemos que también estar en esa onda. Lo que no podemos ya imitar a un cambio en el cual nosotros no queremos ser partícipes. Si no queremos ser observadores. No, no. Nosotros estamos también... Hay gente que en esto nos ven como locos. Pero yo creo firmemente en que... Vale, pues ya está por loco. Si ha habido locos en este mundo. Y lo que tú has dicho ahora. A mí me da igual cómo se siente el otro. Lo que tengo que pensar es cómo me siento yo. Y a mí, en las situaciones actuales, lo que está pasando en la India, que sea la mayor productora de vacunas y no tengan vacunas ni medicamentos, pues me parece que hacemos agua en la justicia social y que hacemos agua en tantos buenos propósitos que hablamos, que se nos llena la boca de hablar de derechos, de igualdad, etcétera. Pero después hacemos agua por todos sitios y nos conformamos con esa agua porque no nos pillan cerca. Me callo. Díganme, cállame. Yo creo que ahora mismo... Me pongo morado, ¿eh? Y estamos a los curas de blanco, pero me pongo morado. Yo lo que me pasa es que... Yo era desconocedora de todo esto. Yo no conocía... Para mí la formación ha sido muy interesante en los dos días porque yo era desconocedora totalmente de este sistema económico y de todo. Y creo que el compromiso ahora y lo bueno de esta formación es que nosotros tenemos la obligación de darlo a conocer fuera y que esto vaya siendo una red. Claro, somos luz del mundo. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí ya, ¿eh? ¿No? Vamos a ver cómo ha quedado Madrid, cómo ha quedado José. Abre, José. Abre, José. No te hemos escuchado. Es que no... Tengo esto fatal. Espera. ¿Sabéis por qué los del Barça no van a misa? 2-0. 2-0 va perdiendo. Si no ha perdido ya. Madre mía. Bueno, mañana tranquilos. Y a misa. Que vaya a ver a uno de blanco levantar una copa. Pues los de Barça tenían que ser de... Tenían que ser católicos porque tenían que creer en los milagros porque les pegó un palizón el Granada. A ver, Granada es más católica. Aún no ves que estuve ahí por ahí, ¿sabes la caótica? Digo la católica. Sí, pero es muy musulmana también, ¿eh? Eso es bueno. Es que no... Es muy bonita. Es muy bonita. Sí, sí, sí. Aquí somos muy bonitos. Aunque los del Barça no van a misa por no ver de blanco. Lata la copa. Les traemos los recuerdos. Bueno, pues nos vemos dentro de un mes. Vale. De todas maneras, yo tengo un pero, Miguel Ángel. Poner el 13 de junio. Primero que es domingo. Día del Señor. Diez, Domine. Ya. Y segundo, 13 de junio. San Antonio. ¡Oh! Viene allí los palabras. Yo creo que tiene que ser entonces presencial. El sitio es precioso. El sitio que había elegido, Lucainena, es precioso. Eso ya gana punto. ¿Con qué? Empieza por la mañana, ¿no? Sí, es solo la mañana. Y por la tarde va a haber un mercadillo solidario donde ya se va a funcionar con la moneda libre. Yo puedo llevar la moneda que me dé la gana. Y tú puedes llegar lo que quieras, pero también se va a ofrecer servicio en moneda libre. Vale. Bueno, por la tarde a lo mejor puedes hacer que aparezca. Por la mañana te aseguro que no, porque tengo comuniones. Si te quieres venir de comuniones, te las cedo. Muy bien. Bueno, familia, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Siempre, en este sentido, la verdad es que nos está enriqueciendo y sobre todo rompiendo muchos esquemas que tenemos ya preconcebidos y que no han hecho creernos que esto es así y punto, ¿no? O sea, que también un poco el ser voluntario es ser un loco, ¿no? También yo siempre digo que la economía siempre es lineal, no tiene todo muy lineal. Y el voluntariado es así. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues, soñemos. Soñemos en locura y sigamos siendo locos. Y queremos, y hay que ayudar a locos que amplíen, que abarquen esa diversidad tan tremenda que hay, ¿no? Que no nos quedemos uniformados. Ni constriñidos ni acomplejados. Como esos que aguantan... ¡Ah, señor! Que está bueno, que yo voy a seguir comiendo, que estoy aquí. Es que esto es para reíros, como me van a tirar de la oreja. Pero familia. Venga, te dejamos cena, Antonio. Que el señor no te diga. Venga, un abrazo. Chao, chao, chao. Yo creo que os ha invitado en mí a todos. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Chao, chao. Seguid siendo locos. Locas. Locas. Gracias. Gracias.